¿Cómo se desarrolló la inauguración? El evento de inauguración fue algo que usted lo viera, estuvo en lo mejor de su mejor cara que puede presentar Magdalena así, mostrando la cordialidad ante la ciudadanía nacional y extranjera que nos visita. El evento fue en todo su esplendor, la visita de nuestro señor presidente, el señor gobernador y resto de gobernadores del país que nos hicieron el honor de acompañar a la ciudad de Magdalena. Magdalena se vivió una alegría total, es una muestra que quiere dar el centro turístico que es Mazatlán al resto de turisteros del mundo. Sí, el puerto está seguro, no tenemos suficiente representación de autoridades en todas las instancias de lo que es el casco de la ciudad, la área urbana, el área rural como siempre lo he repetido y los accesos a la misma, ¿qué queremos? Queremos que esta sea una convivencia, es una fiesta, es un negocio turístico, es algo relacionado al turismo, pero es una fiesta para todos los mazatlecos.